El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que un alto funcionario de la República Popular Democrática de Corea se dirige hacia Nueva York para conversar sobre una posible reunión entre los líderes de ambos países. Trump tuiteó esta mañana que Kim Jong-chol, vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, se dirige ahora hacia Nueva York. Trump escribió mal el nombre de Kim en su tuit de anuncio de la visita ya que lo puso como Kim Jong-chol. Hemos reunido un gran equipo para nuestras conversaciones con la República Popular Democrática de Corea, indicó Trump. Actualmente están teniendo lugar reuniones con respecto a la cumbre, agregó el presidente. Trump confirmó el domingo que un equipo oficial estadounidense llegó a la República Popular Democrática de Corea para conversar sobre la preparación de las conversaciones entre el máximo líder Kim Jong-un y él mismo, las cuales originalmente estaban programadas para el 12 de junio en Singapur. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua.